Tema número 7. Elaboración del proyecto de presupuesto. Partiendo del estudio realizado por el doctor Arturo Rodríguez Tovo de la Escuela de Administración Pública, hay seis aspectos importantes para tener en cuenta en la elaboración del proyecto de presupuesto. La exposición de motivos o mensaje presupuestal es relevante y debe contener como mínimo una serie de exigencias establecidas en la ley, por la gestión institucional, por las medidas o recomendaciones dadas desde los instrumentos de gestión para el desarrollo de los ISTP. Luego de la exposición de motivos, se incluye el contenido del articulado del proyecto de presupuesto, donde se precisan los ingresos y gastos de cada uno de los estamentos o unidades de trabajo discriminados en gastos de funcionamiento, servicio de la deuda y la inversión, e igualmente en un artículo separado. Si se requiere, se incorporan las autorizaciones de vigencias futuras para tener siempre la proyección del dinero real con que cuenta la institución. Finalmente, se deben definir las disposiciones generales, las cuales corresponden a normas que se incorporan en el presupuesto de cada vigencia fiscal, buscando garantizar su correcta ejecución y solo tienen efectos para el año fiscal para el que se expidan. Se adjunta el anexo del presupuesto, el cual presenta el detalle de los ingresos y de los gastos por dependencia, así como una serie de documentos informativos para conocimiento y análisis del equipo directivo. Presupuesto orientado a metas y resultados En palabras del Dr. Arturo Rodríguez Tovo, el presupuesto orientado a metas y resultados es una herramienta que incorpora el cumplimiento de las políticas y planes establecidos en los instrumentos de gestión al proceso presupuestal, orientándolo hacia el logro de los objetivos de las entidades que lo formulan, para lo cual integra la planeación, la presupuestación, la ejecución y la evaluación utilizando como referente los resultados, facilitando de esta manera el seguimiento y evaluación de la acción administrativa para garantizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos formulados por la gestión directiva y administrativa, así como el conseguir el mejor uso alternativo de los recursos de los que se dispone. Esta implementación permite evaluar la gestión institucional en relación con las políticas públicas formuladas para atender las necesidades de la comunidad, los objetivos e indicadores planeados en los instrumentos de gestión que responden a las necesidades de las ISTP y el entorno.